Hola, desde el Humanismo reflexionemos la oportunidad que se abre en la rendición de cuentas en los poderes gubernamentales mexicanos veamos, recientemente hemos tenido unos ramalazos por parte del Poder Ejecutivo y por parte de la Corte Suprema todos sabemos pues cómo se han portado y no hay manera de que rindan cuentas anunció recientemente el funcionario que pusieron ahí de membrete en la función pública para decir no, no hay ningún conflicto de interés entre la casa de la esposa y del presidente de la república, ni de Villegaray, ni de los que se junten ok, está muy mal la Suprema Corte, pues ya ven, el desplante del ministro Cossío aquí nosotros no rendimos cuenta nadie se abre la ventana de oportunidad en el Poder Legislativo sí, en el Poder Legislativo se tienen algunos elementos que abren la posibilidad uno, la campaña que se dio de exigencia de parte de la ciudadanía de México que merecemos en donde participaron instancias empresariales como destacadamente la Coparmex instancias de la sociedad civil como el Instituto de Confectividad de México y varias universidades en esta campaña se impulsó, por ejemplo, el 3x3 el que hubiera esta declaración de intereses patrimonial y de impuestos y así, pues podríamos confrontarlo con lo que presenten hacia el final de esta legislatura pero aquí es donde se ve la otra parte de la oportunidad esta es la primera legislatura que va a poder optar por reelección sí, y eso le da, bien usado, un poder al ciudadano porque vamos a poder ir llevando los casos de estos legisladores su archivo, por así decirlo para que cuando quieran reelejirse podramos decirle oye, pero tú no presentaste ninguna de estas declaraciones oye, pero tú no nos diste cuenta de cómo ibas como diputado cada 90 días como lo propone también esta campaña o, ¿qué me dices de este x o y escándalo que en donde? dicen que estás involucrado o, lo más importante ¿por qué votaste de tal manera esto o esto? entonces sí, tenemos una oportunidad para ejercer ciudadanía porque sólo con una ciudadanía responsable se va a poder generar políticos más responsables sin una ciudadanía responsable y activa no sueñen con tener políticos responsables no se va a dar por lo tanto el gran reto está también ahora de nuestro lado para ello influyo Rodríguez Iván Cortés a los del todo por lo tanto el gran reto